Hace más de 60 años, nuestro país sufre el impacto del bloqueo impuesto por las administraciones norteamericanas. Sus consecuencias afectan sectores tan sensibles como la salud. La parte también de microbiología, los discos para estudiar bacteriológicos las muestras, no contamos a veces con los discos para cultivos, para hacer especificidades de bacterias o de virus que puedan existir, porque son muy caros, hay que comprarlos en el exterior, no entran y se nos dificulta también. Los otros equipos de aquí, las incubadoras, la destiladora de muchos años de uso, se nos daña. Ese es el corazón de aquí porque todo es con agua estilada, estéril, se nos daña y tenemos que estar reparando constantemente para poder seguir el trabajo. Importantes estudios clínicos imprescindibles para diagnosticar diferentes enfermedades, resulta difícil y hasta imposible su realización por falta de recursos. La parte de pesquisa a la sangre culta en ese fecal, el SUMASOF, que es pesquisa de cáncer de colon, hace cerca de dos años que no se procesan, más de 3.000 muestras que no se han podido, por el país no puede adquirirla en el exterior, esos son recursos de laboratorio que entran al exterior, no se ha podido adquirir, no podemos realizarlo y eso afecta grandemente porque es pesquisa de la población, usted sabe la importancia y la prioridad que se da al estudio poblacional de todas estas patologías serias. Otro recurso que es cristalería, que lo contamos con déficit en el centro para poder procesar muestras, el programa materno infantil muy importante que se procesan aquí todas las muestras del materno infantil, serología, se hace VIH también, el alfa afecto, toda esta serie de pruebas, también nos vemos afectados, no contamos con los recursos suficientes, siempre se vea prioridad, pero tenemos demora a veces en llegarnos el recurso y poder hacer. No obstante, hacemos todos los esfuerzos necesarios y suficientes para salir adelante y seguir prestandole el servicio a la población con la mayor calidad posible. Algunos escépticos y desconocedores niegan la existencia del bloqueo, pero sus efectos lo sienten todas las esferas del país y la salud es una de ellas. Desde Puerto Padre, Elizabeth Silva Rodríguez, LTV Noticias.